¿Sabías que? En el año de 1833 hizo erupción el volcán Krakatoa en Indonesia, siendo esta la erupción volcánica más grande de la era moderna. ¿Sabías que la explosión de esta isla originó una ola gigante la cual destruyó 163 pueblos e hizo que murieran más de 36 mil personas? Además de que esta explosión se oyó a casi 4 mil kilómetros de distancia y que hubo rocas que salieron disparadas a más de 55 kilómetros de distancia. Teleurban, tu comunicación, tu canal.